Yo ya me voy Para nunca más volver Yo ya me voy Nos llevo en mi corazón Pero antes de despedirme Quisiera que me tocara Una banda hasta el panteón Adiós Estados Unidos Ya me voy Para mi tierra Adiós todos Mis amigos Que mi México me espera Ya llegué Mi jefecita Mira como Me mandaron Con el cuerpo Ya sin vida Pero si Muy elegante Y un rosario Entre mis manos Perdóname Madrecita Yo sé Que vas a sufrir Es triste mi despedida Reza un rosario por mí Adiós Estados Unidos Adiós Estados Unidos Ya me voy Para mi tierra Adiós todos Mis amigos Que mi México Me espera Cuando gusten visitarme Los espero Allá en mi tumba Llévenme Unas flores blancas Para que salga a regarlas Por las noches Con la luna Unas flores blancas Con la luna Unas flores blancas Con la luna Unas flores blancas Con la luna Con la luna